Parece que ahora los argentinos están divididos. Por un lado están los K, y por el otro la oposición. Y la gente de cualquier sexo, raza o religión está dividida. Pero ahora hay un grupito en la comunidad judía que disfraza esta pelea política como una interna religiosa. Los judíos K, que son militantes K, pero se escudan en la religión para ser política. De la peor, la de los agravios, los escraches y la confrontación. Y este grupito de bloggers K, hijas de cancilleres y operadores varios, son liderados por esta persona, Sergio Burstein. ¿Y sabes quién es él? Burstein es un títere vinculado a la mafia del oro al que el gobierno sobornó para que denuncie a Macri por las escuchas ilegales. Trabaja en la comisión de la AMIA de familiares víctimas, pero su familiar era una ex esposa de la que se había divorciado hace años con la que tenía denuncias por malos tratos. Burstein gasta medio millón de pesos por año, pero para la AFIP es un mono tributista que factura 50 mil al año. Y desde que le hizo el favor al gobierno, no pagó más ni su tarjeta ni la patente de su lujoso auto.